Contento porque el equipo mantiene el prestigio, se acostumbró a sumar, a ganar y dos equipos de primera, ahí no nos sacamos mucha ventaja, pero hicimos un buen gol hoy y lo conservamos. Leo, más allá de qué parte del trabajo, ¿crees que le falta cerrar los partidos a mí? Sí, porque hoy incluso los últimos 5 o 10 minutos con uno más, faltaba inteligencia, pero tengo muchos pibes. Hoy terminó con Gallego, 22 años, 21 Trollansky, Godoy 18, entonces a veces cuesta manejar los tiempos, es algo normal. Pero bueno, a los pibes les sirve mucho para aprender, me quedo con el resultado de ganar, me quedo con muchas cosas buenas y errores para que no vuelvan a suceder. Querías verlo a Trollansky, ¿no? Algunos minutos. Sí, sí, él viene, va a ser importante en este equipo, pero viene muy atrasado en la parte física, digamos, porque ellos vienen con un programa distinto, haciendo más fuerzas, más pasadas. Y nosotros, los que venimos, estamos más en el aire. ¿Y cómo lo viste a Cero? También viene de una gran actividad, viene de Trevan Racing. Le costó a él, le costó los primeros 15 minutos entrar en partido y después los últimos 10 minutos lo manejó como corresponde, que era lo que queríamos de entrada. Le viene bien porque, por eso no nos apuramos a ponerlo, viste, venía de entrenar a otra cosa, no hizo fútbol con Racing, entonces hay que saber cuidarlo. Leo, ¿qué es lo que te gustó más del equipo y lo que menos te gustó? Lo que más me gustó es el dibujo que mantienen, el orden, el modelo de juego, la simpleza del primer gol, creo que es para encuadrarlo y mostrarlo, ¿no? Y de esa simpleza hay que aprender mucho porque después nos metimos solo en problemas, perdimos muchas pelotas. Y con Newell es un equipo que no te podés equivocar, así que me gustó mucho el gol.